Nos hemos encontrado con una campaña la más atípica desde hace 20 años, hemos pasado crisis y ahora esto la verdad es que ha sido una situación bastante excepcional y que nos hemos tenido que adaptar rápido. Somos una empresa familiar, llevamos trabajando en el tema de los lotes hace 45 años, la fundó mi padre y aquí seguimos luchando por mantener una tradición muy instaurada en las empresas españolas. Entonces somos realistas, sabemos que en determinados sectores no va a haber lotes de Navidad, pero esperamos que el año que viene, somos optimistas para que el año que viene las cosas se recuperen. Pues nada, os presento el lote, uno de los lotes más surtidos que tenemos y lleva de todo. Siempre usamos primeras marcas que la gente reconoce y la verdad es que con este lote, que tiene un coste de unos 150, puedes pasar unas Navidades felices en casa y tranquilos, que es lo que ahora mismo hay que hacer por el tema del COVID. Pues este es un lote de los más económicos y como puedes ver, pues lleva un poco de todo, lleva para los niños, para la gente que le gusta el dulce, lleva cava, vino y bueno, es uno de los más vendidos también, lo usan mucho para promociones y bueno, de estos hacemos una cantidad inmensa de lotes al final de la campaña. Yo prefiero regalar cosas en las que aparezca salado, vino, patés o quesos y evito lo que son los dulces. Yo prefiero una cesta con cosas saladas, con embutido, con patés, con quesos, pero evito lo que es la cesta o el lote tradicional con mucho mazapán, turrón, eso intento no regalarlo.